Música Bienvenidos nuevamente a este su programa Salud del siglo XXI por su canal TV Familia Yo soy el doctor Paolillo y aquí estamos comisionados para ayudarlos a promocionar su propia salud y la de sus seres queridos Hoy vamos a hablar de una glándula muy popular sobre la cual se han tejido muchas leyendas Se trata de la glándula tiroides La glándula tiroides se encuentra inmediatamente por encima de lo que se llama el hueco supraesternal Aquí está el esternón Inmediatamente en lo que el esternón termina Allí en la parte detrás de ese hueso debajo de aquí de la laringe Allí está situada la glándula tiroides delante de la laringe Normalmente no se palpa o si se palpa se palpa muy delgadita pegadita a la laringe La tiroides La tiroides produce una hormona que obviamente se llama la hormona tiroidea La hormona tiroidea hay varios tipos Las más importantes son conocidas como T3 y T4 La más estable de todas y las que usamos para hacer diagnósticos en la consulta es la T4 Se llama T4 porque tiene cuatro átomos de yodo en su molécula T4 es una hormona tiroidea que se va a encargar de hacer una sola cosa en el cuerpo El único trabajo único trabajo que tiene la hormona tiroidea es meter oxígeno dentro de las células Todas las células del cuerpo desde la punta de la coronilla hasta la punta del dedo gordo todas requieren que la hormona tiroidea les abra la puerta de la membrana celular para que el oxígeno entre El oxígeno y la glucosa al quemarse producen ATP El ATP es la sustancia que hace que el motor de la célula arranque y se produzca la energía con la cual vivimos De manera que necesitamos glucosa que entre dentro de la célula y oxígeno que entre dentro de la célula La promotora de la entrada del oxígeno dentro de la célula es la hormona tiroidea esa que en los exámenes conocemos como T4 Para que la glándula tiroides funcione ella necesita un capataz La glándula tiroides es una abejita obrera que va a seguir órdenes de la glándula pituitaria La pituitaria o hipófisis que está detrás de la raíz de la nariz entre los dos ojos allá en la base del cerebro es la encargada de producir la hormona que va a ir por vía sanguínea a estimular a la glándula tiroides para que la tiroides actúe Eso se llama eje hipófisis tiroides La hipófisis produce TSH y la TSH va hasta la glándula tiroides a hacer que ella produzca su hormona La glándula hipófisis es la glándula que gobierna a todas las demás glándulas del cuerpo La llamamos la directora de orquesta o el director de orquesta Y TSH lo que significa en inglés es hormona estimuladora estimuladora de la tiroides ¿Qué se imaginan que hace la hormona estimuladora de la tiroides? Exactamente Obviamente ella es la sustancia encargada de estimular a la tiroides para que la tiroides produzca T4 que es la hormona que mete oxígeno dentro de las células Hay una relación entre las dos glándulas Si la cantidad de T4 que la tiroides produce baja la pituitaria va a mandar más TSH más hormona estimuladora de la tiroides Si la tiroides está trabajando de manera excesiva y hay demasiado T4 la hipófisis va a bajar la producción de TSH de forma que cuando una baja la otra sube cuando una sube la otra baja y eso mantiene un equilibrio que lo llamamos en endocrinología retroalimentación en la medida en que una está deficiente la otra acelera la producción en la medida que una está excesiva la otra frena la producción y eso produce un equilibrio entre las dos glándulas entre las dos hormonas ¿Cuáles son las enfermedades derivadas de el estar la glándula tiroides echada a perder? La glándula tiroides puede ser el centro el blanco de anticuerpos antitiroideos Los anticuerpos antitiroideos son sustancias que nuestras defensas producen normalmente pero cuando están producidas en exceso los anticuerpos antitiroideos pueden hacer dos cosas se pegan a la tiroides para hacer que se acelere la producción de T4 independientemente de la glándula hipófisi o al contrario frenan la producción de T4 la producción de hormona tiroidea porque destruyen la glándula de forma que los anticuerpos antitiroideos pueden o hacer que la glándula produzca tiroides de más o hacer que la glándula produzca tiroides de menos cuando produce tiroides de más eso se llama hipertiroidismo hiper significa alto en medicina tiroidismo es la función de la hormona tiroidea hipertiroidismo es la tiroides está produciendo T4 hormona tiroidea tiroxina de más ese exceso de hormona tiroidea lo que va a hacer es que va a meter oxígeno en grandes cantidades extra dentro de cada una de las células de todo el cuerpo y por lo tanto va a acelerar el metabolismo y va a hacer que el corazón lata más rápidamente eso se llama taquicardia o lo decimos coloquialmente como palpitaciones pum 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 se empieza a acelerar el ritmo cardíaco porque ahora está la hormona tiroidea metiendo oxígeno dentro de las células en cantidades excesivas y la célula anda a millón pum 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 aumentando su ritmo cardíaco la otra cosa que suele hacer el hipertiroidismo es que pone también el cerebro a millón y hace entonces que el cerebro ande como que pensando demasiado rápido eso impide que uno tenga una buena concentración a la hora de estudiar o a la hora de trabajar anda además aceleradísimo nosotros lo llamamos en endocrinología subiéndose por las paredes porque produce una desesperación y una cuestión de una hiperactividad que no hay forma ni manera es una cosa bien interesante y produce otra serie de cosas más pero eso lo hablaremos ahorita a nuestro regreso por TV Familia